Muy buenas tardes compañeros, pues Oriente de Noticias habló con uno de los líderes de la Asociación de Campesinos del Catatumbo vía telefónica, ya que ellos se encuentran realizando algunos encuentros en diferentes municipios del departamento para establecer lo que realmente podrían llevar a la mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo mes de febrero a finales de este mes, para analizar las promesas que no han sido cumplidas por parte del gobierno nacional a la Asociación de Campesinos del Catatumbo y aparte de eso, para mirar si habrá o no paro nacional agrario Los campesinos del Catatumbo señalaron que pese a la firma del acuerdo económico y social con el gobierno aún no se han iniciado los diálogos para darle continuidad al proceso que Ascancat mantuvo hasta el 15 de diciembre de 2013 Dentro del incumplimiento de los acuerdos hay una preocupación muy fuerte de parte nuestra y es el de las familias que fueron víctimas de la erradicación violenta y cultivos de coca que ya se van a cumplir prácticamente cinco meses el próximo 28 de enero de haberse firmado y el gobierno ha querido imponer una política a la cual nosotros no compartimos que es la política nacional de consolidación En un foro campesino nacional a mediados de febrero, los campesinos tomarán la decisión si habrá paro nacional agrario ante el incumplimiento del gobierno El 31 de enero de este mes habíamos establecido que se reanudaban nuevamente las conversaciones hemos recibido una llamada de los funcionarios del gobierno donde nos explican y nos dicen que efectivamente ellos el día 31 de enero no pueden establecer la mesa Vamos todos los sectores sociales, populares, agrarios del país a encontrarnos en la ciudad de Bogotá que va a ser un encuentro histórico en el país en el sentido de la unidad del movimiento agrario y popular de Colombia donde definiremos los pasos hacia allí en frente a los incumplimientos del gobierno Para los campesinos del Catatumbo es urgente las soluciones sociales y económicas para no verse obligados a subsistir de los cultivos ilícitos que por años ha sido la única entrada económica y que al final ha sido por culpa de la falta de apoyo del gobierno nacional El líder campesino señaló que todos están esperando en que el gobierno nacional cumpla de alguna manera con los puntos que fueron firmados antes del 15 de diciembre en la capital norte santandereana donde el gobierno nacional se comprometía a terminar con la erradicación de cultivos ilícitos y a darles facilidades económicas a los campesinos que viven de la siembra o recolección de la coca Esta es toda la información desde Norte de Santander Sigan ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes